60% de efectividad contra Toluca, Chivas segunda mejor cifra contra un equipo en el estadio Akron. Vamos a escuchar al Chepo de la Torre, esta declaración no tiene desperdicio. Parece que estamos jugando a las muñequitas, ¿no? Entonces creo que es fútbol y yo creo que debieron de haber jugado un poquito más fútbol los señores. Ya viendo las imágenes, sí me quedo muy molesto. Se refiere al arbitraje, ¿no? Claro, yo no diría lo de muñequitas, estamos cada vez más con mayor conciencia de género, por supuesto, pero de muñecos de papel, perdón, yo soy feminista, de muñecos de papel, de muñecos de papel. ¿Tiene o no tiene razón el Chepo de la Torre? Sí, sí, yo creo que tiene razón y yo ayer hacía referencia en el partido que nos tocó transmitir de Juárez, hacía referencia a esta declaración porque me parece que ahora con el VAR le buscamos cualquier cosita. Le buscamos cualquier cosita y terminan marcando. Yo creo que no es penal, no es penal el que se le marca a Guadalajara. Yo más bien creo que evidencian ciertas cosas, el VAR, de cosas que sí existían antes y que no se marcaban porque no se veían. ¿Usted tiene duda en el penal? ¿Usted no asevera porque lo acaba de decir? No, para mí es penal, para mí es un empujón. Pero dijo hace unos momentos que es discutible. No está para discutirse, yo escucho a Mauricio que no es, para ti no es, inclusive para Felipe Ramos Rizo no es, para otros sí es. Yo escuchaba en las transmisiones distintas, creo que la mayoría dicen que sí es penal, que hay empujón. Yo coincido con eso, yo coincido con eso y por eso es, tendrá razón en el comentario el Chepo, pero no en esa imagen, porque esa imagen sí está para polemizar, para discutirse, no decir que. A lo que voy, don Jorge Petrasanta, Guadalajara empieza ganando contra Juárez y luego viene el empate contra Pachuca y ubica la primera posición. Dos fechas, sí, pero ya estaba en la primera posición y eso genera mucha expectativa ciertamente. Hoy, de primero están en cuarto. Esa es la inercia del Guadalajara, era falso, era un espejismo que estuvieran en el primer lugar. ¿Pero qué espejismo va a ser si el partido lo dominaron? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿El partido contra Toluca lo dominaron? ¡70! ¡70, Álvaro! ¡Después pidiendo la hora! Ah, pidiendo la hora cuando injustamente le expulsan a su delantero, que esa es otra problemática que tendrá Chivas a partir de mañana, pero es un dominio casi absoluto del Guadalajara durante el 70. Perdón, yo no comparto tanto esa idea, porque nos hace ver, o quiere que así veamos Jorge Petrasanta, que las Chivas fueron muy superiores al Toluca. Para mí no lo fueron tan superiores. Si bien es cierto, si bien es cierto, no juegan tan mal las Chivas, no juegan tan mal, tampoco es que hayan sido muy superiores al Toluca. A ver, fíjese nada más. En la fecha 1, 59% de posesión contra Juárez. 59% de posesión. ¿Pero qué tiene que ver la posesión? A ver, vamos a hablar de dominios, ¿no? Vamos a hablar de dominios. No, 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 pero es que hay equipos que no tienen la pelota y dominan los partidos. Sí, es que ese es el problema con el Guadalajara. ¿En qué dominan? Si sabes o no sabes. ¿En bloque bajo dominan? ¿Eh? ¿En bloque bajo dominan? O sea, ¿ese es su dominio? ¿Trabajar desde el bloque bajo? A ver, quiero escucharte. 59, luego. Ok, en las últimas dos fechas no han superado el 47% en las últimas dos fechas. A ver, fecha 1, 21 duelos individuales, 21 manos a manos. Fecha 3, solamente tuvieron, en último tercio de cancha, dos manos a manos. ¿Qué dominio me hablan? La primera jugada del Guadalajara fue la del gol al minuto 19. Ya viste el resumen, ¿verdad? Viste el partido. Para el cierre del partido, a partir de la expulsión, es otra cosa. Pero antes... La expulsión. Y tener la pelota no es dominar los juegos, ¿eh? A ver, entonces, ¿qué entiende usted por dominio? Si esos argumentos dirigidos quieres ponerlos aquí... Perfecto, vamos a poner sobre la mesa... Eso es lo que me empieza a hacer enojar contigo. No, te lo dije también... Y luego me las guarda los jueves. Ya, Don Jorge, por favor. Ya te dije que tengo un par de horas de ocio y esto es serio, eso es grave, ¿no? Don Jorge, no sea rencoroso, por favor. No sea rencoroso. Sí, usted es rencoroso. Pero estoy diciendo lo que estás hablando ahorita. A ver, Don Jorge. A ver, ¿qué entiende usted por dominio? Sí, sí, responde primero. Para, para, entonces, porque a lo mejor en este duelo semántico, yo entiendo por dominio entre posesión, generación, llegadas. Yo veo un Guadalajara que los primeros 20 minutos... Entonces, para ti, Francia no dominó el Mundial. ¿Quién? Francia. ¿Y cómo lo ganó? Con posesión de pelota. ¿Posesión de pelota? ¿De qué estás hablando? A ver, a ver, las dos primeras fechas de Francia no había tanta posesión, porque en el Mundial, las primeras tres fechas, no había tanta posesión. Después Francia fue grandioso. Y eso que no tenían centro delantero. Pero la comparación es absurda, ¿no? No vamos a... Sí, sí. No, 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 porque estamos hablando de porcentaje de posesión de pelota. Por eso, ¿para ti qué es un dominio de partido? ¿Dominio de partido? ¿Dónde pasa el dominio de partido? En el número de llegadas, en los valores que generas. Ok, ¿cuántas...? No me digas que no tuvo más en 70 minutos el Guadalajara. ¿Cuántas jugadas generó el Guadalajara? Por eso estoy separando 70 minutos y luego los otros 20. En esos 70 minutos que para ti fue infinitamente superior el Guadalajara, porque para ti fue infinitamente superior, lo acabas de decir, 70%. ¿Viste, por ejemplo, sin tener toda la posesión de pelota? No me digas, por ejemplo, vi todo el juego. No, este te voy a poner un ejemplo. A ver, don Jorge. Te voy a poner un ejemplo aquí también. El gol. El gol, no el de final. Gran jugada colectiva. Es un golazo. 15 toques. Es un golazo. Es un golazo. Es un equipo que no domina, ¿verdad? Es un golazo. Pero, a ver, yo lo que te quiero preguntar es cuántas jugadas de peligro genera en esos 70 minutos el Guadalajara. En los primeros 20 minutos no genera nada. Nada en 20 minutos. ¿Y luego? Después, dominios alternos. Y la expulsión es al 62. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina